J. Emiliano, felicitaciones por el triunfo. Cerato dijo, al final del partido dijo, esta institución vamos a hacerla grande. Se lo pregunto directamente, ¿cuesta mantener enfocado al equipo cuando se hace tanta noticia por divisiones dirigenciales y se hace noticia de manera negativa en este ámbito? Mucho, mucho ha costado. Nosotros hemos tratado de quedar al margen de eso, pero tú sabes que es muy difícil. Jugadores, nuevamente también a las redes sociales, y se comenta todo lo que está pasando en el club. Yo creo que, no sé, yo como técnico también de repente me viene esa amargura y esa desesperación de por qué tanta discusión, por qué tanta pelea, porque aquí hay un solo objetivo. Y ese solo objetivo es Cobrelova. Y Cobrelova es que está pasando por un mal momento económico, Cobrelova es que tiene que mejorar, Cobrelova, a Cobrelova hay que ayudar. Y esas divisiones que hay no le hacen bien al club, no le hacen bien al equipo. Y eso lo he repetido varias veces, y lamentablemente se está viviendo una situación difícil. Todos sabemos lo que es Cobrelova como institución, el pasado que ha tenido, la historia que tiene Cobrelova. Y por qué tantas discusiones, por qué tantas problemáticas, cuando todos deberíamos llegar a una sola dirección para poder mejorar esta situación y salir del hoyo que estamos económicamente. Si queremos llevar a un equipo a la competición, tenemos que dejar de pelear, dejar de discutir, dejar de hablar tonteras de repente. Hay que pensar en el objetivo de que este equipo ande bien, ayudar, aportar, a darle las condiciones a nuestro equipo para que trabaje bien. Yo lo que más pido es eso, que me den las condiciones para poder trabajar bien y sacar el rendimiento a los jugadores. Entonces, de repente me molesto mucho yo en ese tipo de situaciones, porque yo soy el que tengo que mirar la cara ante el equipo. Yo soy el que tengo que manejar 30, 32 jugadores cada día. Y con esa problemática que uno ve y que cada día se escucha, es muy complejo, es complejo. Así que yo lo único que pido es poder terminar con esta situación. Poder unirse, ¿no es cierto?, como dirigentes. Es unirse para poder ayudar a este club, no pasarlo a perder. Tienen que tener la experiencia que hace muchos años viene mal. El resultado, el mal manejo, de una vez por todo esto tiene que terminarse. No podemos seguir así. Todos quieren tener a Correloa en primera, pero de esa forma no se puede. Es muy difícil. Tienen que darnos la arma a nosotros como grupo técnico para poder trabajar de buena forma. Y dejar en esa tontera de estar peleando.